Música 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 Las soles piden el cuerpo, no se trata de los ciudades Se despide, se despide, se despide, el barrio ya no sabe Y en el que el amor se acerque, será cuando Dios no la hace Y en el que el amor se acerque, será cuando Dios no la hace